que lo habría subido a una camioneta, todo esto, y cabe precisar esta parte que es muy importante, todo esto en medio de un procedimiento policial que ayer irrumpió precisamente en la comunidad donde usted habitan, la comunidad autónoma de Temo Cui Cui. Cuéntanos, ¿qué encontraron cuando llegaron a la tercera comisaría de Traigén? Mire, nosotros al llegar lo vimos ahí, estaba sentado, agachado, quejándose de los dolores que él tiene. Lo primero que vimos es que estaba todo embarrado, mojado, estaba muy mal, sus cordones estaban barrados, sin cordones, los zapatos, y él está muy mal, está muy mal, y si ni siquiera puede hablar, lo único que nos dijo fue eso, y que lo detuvieron, lo subieron a una camioneta, le vendaron los ojos y todo el rato lo golpearon, lo amenazaron, y los dejaron tirados a la intemperie cerca de Traigén, porque al final fue acá donde él llegó, a donde pudo decir que estaba. ¿Esto ocurrió en medio del procedimiento policial? En medio del procedimiento, porque cuando estábamos en el procedimiento, los primeros momentos que estuvimos, yo estuve con él al lado, y después, como el procedimiento duró más de una hora, en el transcurso de ese momento nosotros nos perdimos, porque las bombas lagrimógenas nos hicieron dispersarnos, y fue en ese momento en que nos separamos, y de ahí que yo ya no había visto a mi papá hasta ahora, recién. Ustedes encontraron a tu papá en la tercera comisaria de Traigén, estaban hablando ahora con un carabinero, ¿quién les dijo carabinero? Yo hablé con un carabinero, y él me decía que mi papá había llegado alrededor de las 3 de la mañana acá a la comisaría, denunciando igual este hecho, que había sido secuestrado, y el carabinero me manifestó que ellos llamaron al tiro a la comisaría de Coyipulli y Ercilla, para avisar que mi papá estaba acá, que había llegado acá, y siendo que nosotros hasta como las 4 de la mañana, pasadas las 4 de la mañana, anduvimos preguntando todo el rato si él estaba acá, preguntamos por todos lados, y en ningún momento se nos dijo, en todos momentos se nos negó esa información, y carabineros acá me garantizan que ellos sí avisaron y que mi papá estaba escuchando cuando ellos llamaban a las comisarías de Coyipulli para que ellos se comunicaran con nosotros y para poder venir a buscarlos, y eso nunca se hizo por parte de los pascos en las comisarías de Coyipulli. De hecho, recuerdo perfectamente, en la madrugada no solamente estuvieron ustedes yendo a la comisaría de Coyipulli y Ercilla, gente, dirigentes de otras comunidades también llegaron a esta localidad, abogados, empezaron a buscarlos físicamente, pero se les negaba constantemente, y según el relato de la gente de la comisaría de Trajillén, ellos llamaron, se comunicaron con las comisarías respectivas de la zona donde viven ustedes, donde vive Víctor, y ni siquiera les avisaron. Ellos avisaron en el momento en que llegó mi papá, dijo, llegó como a las 3 de la mañana, me dijo, y como a las 3 de un cuarto nosotros empezamos a llamar al tiro para allá, llamamos al tiro para Coyipulli, llamamos al tiro para Ercilla, avisando que él había llegado acá, dijo, para que se pudieran comunicar con la familia, puesto que mi papá le había facilitado el teléfono para que nos pudiera llamar a nosotros, pero él no se sabía ningún número de nosotros. Entonces, Carabineros, en ese momento fue que llamó allá para que ellos nos pudieran avisar a nosotros, pero siendo que nosotros andábamos preguntando todo el rato, abogados de derechos humanos, fueron a preguntar la abogada Karina Riquelme, igual fue a preguntar, y en todo momento se negó esa información, siendo que ellos ya tenían constancia de eso. Entonces, claramente es un secuestro, porque en todo momento se les negó esa información que ellos ya tenían, pues nosotros muy preocupados, y la comunidad, la gente buscando, y sin saber cuál era el paradero de mi papá en estos momentos. Estamos hablando con Bania Keipull, hija del lonco Víctor Keipull. Tú me hablabas, antes de entrar al aire, de las condiciones de salud de tu padre, que le habían amarrado las manos, que estaba bastante complicado en términos físicos, porque había sido golpeado. ¿Qué condiciones lo ven ustedes como familia, tú como hija? Mira, nosotros lo vemos muy mal, a nosotros nos afecta mucho verlo así. Mi papá es una persona que es muy fuerte, y verlo así, como está, es súper triste. Él está todo herido, sus manos todas heridas, sus muñecas donde él estuvo amarrado, y tiene golpe. Y en estos momentos nosotros lo estamos dirigiendo a la comunidad, y dentro de la comunidad hay una machi que lo va a ver, para poder darle lo primero, la buena que él pueda tomar para los dolores, más que nada. Tú hablabas y mencionabas de la abogada Karina Riquelme, que pertenece a Tzitzur. Han conversado en lo inmediato, yo sé que hoy día la preocupación es la salud de tu padre, pero interponer algún tipo de querella, porque esto ocurrió en medio de un procedimiento policial, que ocurrió a hecho de las seis de la tarde que comenzó el día de ayer, y fue extensivo durante una hora, una hora y tanto, precisamente el momento donde es secuestrado tu padre. Sí, de hecho ahora yo estuve comunicándome con Karina y con los abogados de Derecho Humano, que nosotros llegando a la comunidad igual se están dirigiendo hacia allá. Desde Temuco ellos están viajando para la comunidad, porque van a ver el estado de mi papá, y para seguir los pasos que ahora vienen, tienen que hacer las denuncias correspondientes para esta situación, porque como bien se sabe, es un hecho muy grave y que claramente no puede quedar en la impunidad. Perfecto, entonces confirmamos que tu padre apareció, según el relato que ustedes pudieron corroborar, él habría llegado a esa comisaría de eso de las tres de la mañana, fue dejado abandonado por un grupo que lo secuestró, que lo subió a una camioneta, lo golpeó en las cercanías de Traigen, no en el propio Traigen, en la cercanía de Traigen, él llega hasta la tercera comisaría, la tercera comisaría de eso de las tres, un cuarto más o menos de la madrugada, se comunica con las comisarías de Ercilla y Coyipuye para señalar esta información de que habría aparecido acá Víctor Kipul, sin embargo, en las comisarías de Ercilla y en la comisaría Coyipuye, a ustedes como familia les negaron y siguieron negando la detención o que habría aparecido su padre, quien fue secuestrado en medio de un procedimiento policial encabezado por la fiscalía, a propósito de una denuncia del agricultor René Urban. Te queremos agradecer el contacto, Vania, vamos a estar muy pendientes y también de las acciones que ustedes puedan seguir de este hecho gravísimo en términos del secuestro en medio de un procedimiento policial. Un abrazo grande, Vania. Un abrazo grande, Vania. Muchas gracias. Ahí estábamos con Vania Kipul, ella es la hija del lonco Víctor Kipul, quien precisamente es la persona que muchísima gente estaba preocupada, de hecho estaba viendo ahí, Daniela León tuitea y dice, y pensar que en los matinales están pasando y preocupados de el perro perdido de Cote López. Esa es la situación. Escuchamos a Vania Kipul, hija del lonco Víctor Kipul, de la comunidad autónoma de Temuco y Cuy, ha aparecido en la comisaría de Traiguén, hasta donde llegó por sus propios medios, según señalan el lonco, acusando secuestro, fue golpeado, de hecho, lo que decía, la hora lo iba a revisar una machi, y se trasladaban también los abogados allá, porque están en distintos lados buscándolo, de hecho, están viendo diligencia en la gobernación, están haciendo diligencia en distintas comisarías, por si habría aparecido, bueno, apareció en Traiguén, que es una comisaría muy distante de donde estaban ellos. ¿A cuánto más o menos, si alguien pudiera precisar, ojalá, si nos estuvimos escuchando? No sé en términos de distancia exacta ahí. Pero en términos de horas quizás de traslado, porque claro, me imagino que hay una distancia considerable, y no dejemos de obviar el tema de que se les avisa a carabineros de las comisarías más cercanas a la comunidad donde se efectuó y de donde es el lonco, eso de las tres y cuartos de la mañana. Pero ellos niegan la información, le niegan la información a las familias. O sea, no solamente a las familias, también a los abogados y a derechos humanos que se hizo presente, y a otros comuneros también. Cuando Vania nos dice que Carabineros le aseguró y que estaba, Víctor estaba presente con el llamado, que hicieron a las comisarías, porque no fue solamente a una, sino que fue a varias comisarías cercanas a la comunidad. Entonces, acá hay una responsabilidad grande de lo que pasó. Gracias. 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 Gracias.